Hace unos días estaba platicando con una señora sumamente desesperada por el chantajismo de su mamá, así como lo oye, muy común, más común de lo que usted y yo creemos. Bueno, ella vivió toda su vida para atenderla, porque estuvo enferma una temporada, no se casó, no tuvo familia, porque siempre se quedó al cuidado de ella al 100%. Me platicaba que cuando intenta salir con amistades o a cenar o al cine, o cuando quiere incluso viajar, que es un derecho, su madre hace todo con tal de que ella no se vaya. Dice que se siente mal, que se va a morir, que nadie la quiere, que nadie se preocupa por ella, pero llegando a tales extremos, siendo que la señora no es tan grande de edad y no tiene ninguna enfermedad de cuidado. Bueno, hoy le quiero compartir tres características de las personas chantajistas, porque a lo mejor usted está conviviendo con alguien así y ni cuenta se ha dado. La gente que utiliza los sentimientos y las emociones como método para conseguir lo que le da su regalada gana, se sirve de técnicas como amenazar, con complicar la convivencia o poner fin a la relación si no se hace lo que ellos quieren. Otra forma es dar a entender que se abandonarán, que se harán daño o se deprimirán si no se hace lo que pretenden. Siempre quieren más, por mucho que se les dé. La segunda, habitualmente ignoran o no hacen caso de los sentimientos y aspiraciones de su pareja. Lo más importante es que ellos o ellas se sienten bien para que la relación funcione, pues obviamente es que se haga lo que ellos quieren. Para sentirse a gusto, pues que haga mi pareja que me atienda. La primera y la tercera, califican al otro de egoísta, de interesado, de insensible, de descuidado, si no cede a sus peticiones. Y se deshacen en alabanzas cuando se accede a sus deseos. Tú sí me quieres, tú sí me comprendes, es que yo sabía que en ese corazoncito sí hay sentimientos todavía. Las armas básicas que usa el chantajista emocional para conseguir lo que le da su gana, ¿sabe qué es? Son tres, el temor, hacerte sentir miedo. Segundo, la obligación, es que tú tienes la obligación de atenderme. Y tercero, la culpa, la culpabilidad, es que si no lo haces no vas a poder vivir con esa culpabilidad tan grande. Y cuando pasen los años ya verás, ¡ay, guárdate esas lágrimas para cuando me estés enterrando! Así decía una tía mía. Ánimo, hasta la próxima.